19 de septiembre del 2017 Un temblor ha acabado de azotar a México Muchos edificios se cayeron Y mucha gente ha salido herida Algunos esperamos no haya realmente muertos Aunque es como más que obvio Con tantos derrumbes Esto fue como en el 85 Quiero decirle a todos los mexicanos Que no estamos solos Tenemos hermanos, tenemos amigos, tenemos vecinos Luchen, ayuden a todos los que puedan Amor a México Amor a sus ciudadanos Amor a la unión que podemos tener Un saludo Y espero de corazón que todos estén bien Todos pueden llegar con sus familias a gusto Todos pueden recibir un abrazo y amor Desde aquí, yo les mando un abrazo y un beso Recuerden que los amo Estén donde están Sean fuertes No se rindan Ayuden a quienes puedan Si ven que alguien no puede caminar Si ven que alguien está atrapado Si ven que alguien se le está dificultando llegar a su casa Ayúdenles Siempre les estaré eternamente agradecidos Scalibur Enterprise Les manda un abrazo y un beso A todos los mexicanos Amor a nuestra bandera Amor a nuestra patria Gracias